Las policías municipales están, o plato o plomo, están totalmente olvidadas, no reciben el presupuesto adecuado, ni el equipamiento adecuado, pero esos sí, esos son los que se ofendan cara a cara con los delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, el legado que dejó Felipe Calderón, va a desaparecer. Así lo anunció el próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien envió una iniciativa al Congreso para que la Policía Federal dependa del brazo político de su gobierno. Se propone que la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también la corrupción de las políticas en materia de su medio interior. La Policía Federal se va dejando una pésima imagen. Algunos elementos fueron vinculados con el crimen organizado para atentar contra la vida de diplomáticos estadounidenses. Y también en el aeropuerto de la Ciudad de México, se mataron entre ellos por una disputa de tráfico de drogas. Este miércoles en Santillo, Coahuila, aparecieron seis mantas en las que se denuncian supuestos lejos de policías federales por el arco tráfico. El actual modelo contra la delincuencia, dicen organizaciones civiles, que lo movió en avispero y disparó los delitos. La realidad es que no se ha logrado, a pesar de estos esfuerzos que no solo son de autoridad, sino de todo México, lograr disminuir los índices. El presidente Felipe Calderón asegura que la lucha contra el crimen organizado ha dado resultados con policías más honestos. Pero en las calles hay repuntes históricos en crímenes, secuestros y extorsiones.